Unite News, las noticias más relevantes de la semana. La gran final del Mid-Season Invitational de League of Legends se disputó el pasado fin de semana y para sorpresa de nadie, Dan Wong Gaming y Royal Never Give Up fueron los equipos que se enfrentaron por el campeonato. Lo que sí fue una sorpresa fue el resultado, pues el representante de China derrotó 3-2 al equipo de Corea que venía como el máximo favorito por ser el actual campeón del mundo. La serie por el título fue una de las más parejas en la historia, con ambas escuadras llevándose los mapas de forma simultánea pero en el último mapa, Royal Never Give Up dominó por completo a los coreanos. En apenas 27 minutos, con el marcador a favor 27-9 en eliminaciones, Royal Never Give Up venció a Dan Wong para convertirse en campeón del MSI y devolverle a China el dominio global de League of Legends. En un torneo dominado completamente por Brasil, Ninja Sin Pijamas levantó el martillo de Sledge para consagrarse como el campeón del Six Invitational 2021, considerado como el mundial informal de Rainbow Six Siege. Los ninjas derrotaron 3-2 a Team Liquid en la gran final, mientras que Made in Brazil finalizó en tercer lugar para completar un podio totalmente amazónico. Tanto ninjas en pijamas como Team Liquid son organizaciones internacionales, pero sus divisiones de Rainbow Six están conformadas por jugadores brasileños, quienes venían demostrando su gran calidad dentro de este esport. Es por ello que no fue sorpresa verlos en la final, donde los ninjas se impusieron gracias a un mejor manejo de mapa y trabajo en equipo. En una dramática última jornada, Team Queso consiguió los puntos necesarios para superar a Furious Gaming y quedarse con el campeonato de la PUBG Mobile Pro League Latinoamérica. El Queso sumó un total de 205 puntos a lo largo de 18 rondas, superando por 3 unidades a Furious, que se había mantenido como líder durante prácticamente toda la competencia, pero que en la última partida vio como el título se le escapó de las manos al sumar un solo punto. Las finales de la PUBG Mobile Pro League de la TAM se vivieron de forma intensa durante el fin de semana pasado. Un total de 16 equipos compitieron por la máxima gloria de la región, pero también por un boleto para la PUBG Mobile Pro League Américas, en donde enfrentarán a los mejores equipos de todo el continente. Además del flamenante campeón, tenemos a Furious, eStorm Gaming, y Surus Gaming, y Boca Juniors Esports, quienes representarán a nuestra región en las finales frente a los mejores de Norteamérica y Brasil. La batalla por el título de la PUBG Mobile Pro League Américas se llevará a cabo del 17 al 20 de junio, donde seguramente veremos una muy buena exhibición de PUBG Mobile. Terminó el sueño de Crew Esports y Latinoamérica en el Valorant Champions Tour Masters de Reykjavik. El campeón de la TAM perdió 2-0 frente a Team Liquid, uno de los mejores equipos de Europa, con lo cual se despidió de la competencia. Sin embargo, Crew cayó con la cara en alto. A pesar de haber tenido una mala actuación en su debut contra Fnatic, se levantaron de aquel tropiezo y brillaron como suelen hacerlo para vencer a Sharks Esports en el Loser's Bracket. De esta forma, continuaron con vida en el torneo de Valorant en Islandia, dispuestos a dar todo frente a Team Liquid. Los jugadores de Crew mostraron un mejor nivel en esta ronda, pero la calidad de los europeos salió a relucir para llevarse el primer mapa sin mayores complicaciones. Fue en el segundo cuando Klaus, Masino, Benja, Naxx y Delsic lucieron su mejor nivel. Pusieron contra las cuerdas a Team Liquid y se acercaron a cuatro rondas de llevarse el mapa. Sin embargo, Liquid ajustó su estrategia y remontó el marcador para mandar a casa a Crew Esports. Aún así, Latinoamérica peleó al tú por tú frente a una potencia europea. Muchas gracias por habernos acompañado en Unite News. Yo soy Ethel Vázquez y si te gustó este video, dale manita arriba. ¡Gamers, únanse a nuestras redes sociales y compartan en los comentarios su pasión por los esports! ¡Nos vemos a la próxima!